¿Qué es la que hay corillo? El episodio de hoy, que ustedes van a ver a continuación, está fuera de control. Yo creo que lo he dicho anteriormente, porque ya esta es creo que la tercera, el tercer ícono que yo entrevisto de lucha libre a nivel mundial en mi podcast. Y pues yo no sé mucho de la lucha libre, pero a medida que he ido hablando con estos exponentes, obviamente me he ido adentrando más en la cultura de la lucha libre y me parece fascinante. La historia de Hugo está fuera de control y quizás estoy siendo malo al decir esto, pero yo vivo fascinado con la... A mí me cautiva las historias que tuvieron caídas y definitivamente Hugo Sabinovich tuvo sus problemas con drogas, los discutimos profundamente en el podcast, hablamos de la muerte en el ring, tocamos unos puntos bien importantes y creo que esta entrevista puede ser hasta histórica, disfruten de esta súper entrevista. Pero antes, quiero darle gracias a mi auspiciador, la persona responsable de que este podcast se lleve a cabo, las personas. Phone Boutique & Coffee Shop, mis amigos de Phone Boutique & Coffee Shop, quienes gracias a ellos yo tengo un teléfono que funciona para llamar, para textear, para ver pornografía, para grabar podcasts, para tomar fotos, para hacer un sinnúmero de cosas. Así que dale like a Phone Boutique & Coffee Shop y visítalo en la avenida Ponce de León frente a la Poli. Phone Boutique & Coffee Shop. Ahora sí, disfruten de esta súper entrevista a Hugo Sabinovich. ¿Qué es la que hay corillo? Yo soy Chente y bienvenidos a una nueva edición del Mejor Podcast del Universo. Yo estoy tratando de volver a caer en el ritmo de decir esto en cada episodio para que se haga realidad. Mi nombre es Chente y hoy tenemos a uno de los pilares de la lucha libre en Puerto Rico y el mundo entero. Yo creo que el pueblo fanático de la lucha libre puertorriqueña te considera compatriota. Boricua, boricua. Estoy hablando, por supuesto, del gran Hugo Sabinovich. ¡A Tángana! ¡Por poquito! Ahí está Chente. Le da unas contras, un aburrimiento. ¡Viene la cuenta del árbitro! ¡Uno, dos! ¡Por poquito! Ahí está. ¿Tú te inventaste lo de Atángana? Atángana viene siendo parte de mi vocabulario porque un promotor mexicano que era el primer dueño de la lucha libre en Puerto Rico, Arturo Mendoza, me dijo cuando yo recién era un chamaquito, 15 años de edad, me dijo, chiquitín, un día usted no va a ser luchador, va a ser hombre de micrófono y la palabra que usted va a usar es Atángana. ¿Pero esa palabra existía o era un disparate que él se inventó? Bueno, es parte del vocabulario africano, pero también él se inspiró en el gran combo con una canción que era Atángana, Atángana. Entonces el mexicano, que yo creo que hasta el momento, y mira que yo me considero que, de hecho la gente dice en español, modestia aparte, nadie lo hace mejor en esto de Lucha Libre, pero este es el individuo que me inspiró a mí al arte del micrófono porque me enseñó la psicología de cómo vender el producto de la lucha libre. Y él, lo que hacía, te inspiraba, te gustara la lucha o no, y él fue mi primer maestro. Y cuando me dijo que yo iba a usar Atángana, yo dije, este tipo recién yo estoy comenzando, 15 años de edad, y ya me dice que ya no voy a ser luchador. Y un día se dio a cabo la realidad, Carlos Colón y Jovica me dijeron que ya no iban a hacer negocio con Riquín Sánchez, que fue otro de los grandes hombres del micrófono aquí en Puerto Rico, y me dijo, usted va a ser el productor y usted va a ser nuestro hombre de micrófono. Y yo dije, wow, hace unos años el productor, el productor mexicano me dijo que yo iba a ser el hombre de micrófono. Ese tipo sabía. Sí, exacto, y lo grabamos en Santa Cruz. Nadie sabía que yo iba a ser el conductor y productor de los programas de lucha libre de Puerto Rico, y estaba narrando una lucha, y de momento dije, ahí está, ¡Hank Bobby Jaggers! ¡Lanza las cuentas a la invader! ¡Mira la contralona! ¡La cuenta! ¡Uno, dos! Y de momento dije, Atángana. Y fue como que una palabra estaba metida ahí, y ese día, ese producto que ya había creado mexicano, salió y se convirtió en mi grito de guerra, y con esa palabra he hecho fama, he hecho millones de cosas. ¡Dinero! Y lo más importante para mí es que también mi esposa, que es la rubia peligrosa, Diana y yo, somos Atángana para Cristo, un ministerio que predicamos las palabras de Dios, pero no somos religiosos, somos gente que amamos a un Dios vivo, y tenemos ministerios de jóvenes en Bolivia. Hago dinero en la lucha libre, o haciendo comerciales, y de ahí 20% de lo que reunimos lo invertimos en orfanatorios en Haití, y de hecho nuestra meta es sostener tres orfanatorios. Así que la locura de Hugo y de la rubia Diana es hacer dinero para invertirlo sacando muchachos de prostitución, de droga, sean puertorriqueños, sean americanos, sean haitianos, como te dije, en Bolivia. La meta de nosotros es ser productivos, no religiosos, sino productivos. Ahorita mencionaste algo que me llamó la atención, que es que cuando tienes 15 años, alguien vio, o sea, algo tú tienes que haber hecho para ese señor haber dicho, tú vas a hacer una voz, y lo da tan ganas, ok, fine, pero ¿a qué tú le atribuyes eso? O sea, tú eras un tipo que contaba muchos cuentos, perdón, tú eras un tipo que hablaba mucho, tú eras un tipo gracioso que hacía chistes, ¿qué es la que hay? Gente, yo creo que el sueño nació a los 5 años, yo soy de Guayaquil, Ecuador, aunque si tú le dices a los boricuas de dónde es Hugo Sabinovich, te van a decir que soy boricua. Esta es mi segunda patria, yo a los 5 años vi en Ecuador mi primera lucha en televisión, y vi a Santos le mascarado de plata, tirar los topes y los clavados, y le dije a mi mamá, yo quiero ser luchador, y entonces voy a Estados Unidos, y mi libro sale pronto, se llama Atangan, a rin de tentaciones, y te narra la aventura de un niño que a los 5 años se enamoró de la lucha, pero a los 5 años también estaba pegado al crimen, a los delictivos, porque donde yo vivía, cuando hacían redadas los militares, el cuarto mío estaba en el primer piso, y por ahí tiraban la cocaína, tiraban la marihuana, y después que se iban... En Ecuador. En Ecuador, después que iban los militares y se iban, venían los jampones, los big shots grandes, y me decían, y entonces venían y sacaban la mercancía, entonces fue una lucha entre la lucha libre, y el crimen y las pandillas, y entonces esa fue mi batalla, prácticamente todos los días, y cuando estaba en Nueva York... ¿Tú sabías lo que era eso que tú estabas guardando? No, en ese tiempo, imagínate, un joven completamente ignorante, yo entendí que no era algo bueno, pero no sabía hasta dónde y lo profundo de lo que yo estaba haciendo, porque estas son gente que no juegan, y una vez que comienza Hugo a crecer, voy a Estados Unidos, vivo en la parte más peligrosa de Nueva York, la 138 y Brook Avenue, voy a aprender lucha libre, y chente, tengo que ir de la 138 y Brook Avenue a la 156 y Senna, tengo que pasar tres territorios de pandillas, criminales y todo, entonces yo tenía como una botella esta, la Coca-Cola antigua, y esa estaba rota, yo tenía la parte de abajo. Como un arma. Como un arma, y con eso me defendía para que no me asaltaran, ni pagar lo que se llama el right away, de tú pasar y pagar para llegar a donde tú tenías que llegar. Entonces yo prácticamente me convertí en luchador en las calles de Nueva York. O sea que en verdad, para sobrevivir tuviste que pelear. Pelear. Por favor, cuéntame alguna historia, alguna historia de alguien que se te fronteó y saliste triunfoso. No, no, este, para pagar la lucha, que en ese tiempo era 25 dólares a la semana, tenía que ir a un edificio abandonado, es como una película, yo digo que mi vida es una película, porque un edificio abandonado, para no pagar impuestos, ellos tenían fábrica y en la parte de abajo estaba el Sixto Escobar Sporting Club, el promotor se llama Toro Maldonado, que está retirado, y era el único tipo que yo conocí en Nueva York que tenía un caddie rojo, y las tablillas decían Torro, como Torro, Toro, y tenía los cuernos del Toro en la parte de la frente. ¡Wow! Ese era mi promotor. O sea, y siempre estuve asociado con gente que eran unos personajes, yo creo que aprendí a ser un personaje, porque me rodíe con personajes de la vida. Y todos los días, o sea, todos los días me trataban los primeros meses, para yo llegar a aprender lucha, tenía que prácticamente pelear, y a veces trataban de apuñalearme, esto es en la calle. O sea, que tú llegabas al gimnasio calientito. Caliente. Y luego en el gimnasio, en ese tiempo ochente, no era tanto espectáculo como ahora. Entonces, tú pagabas 25 dólares a la semana, tenías que descargar el ring en los shows pequeños, estar 3, 4 de la mañana, no te pagaban por eso, no podías protestar, te echaban nariz, te rompían los labios, yo le digo a la gente que a los 13 años de edad, mis ojos comieron más carne de bistec que mi propia boca, porque la carne cruda es la que tú te pones para bajar la hinchazón de los ojos, y mi mamá me decía, doña Amelia, pero Johnny, yo te pego, y tú le pagas a esta gente para que te den una paliza. Y eso fue lo que también me hizo apasionar más por este... ¿Qué edad tú tenías? Yo tenía 13 años, estaba tomando lucha... Pero ¿era normal que alguien de 13 años estuviera en ese ambiente? O sea, tú eras de los más jóvenes. De los más jóvenes, y no querían entrenarme. De hecho, cuando yo debuto, he mascarado a los 14 años como la pantera asesina, como le digo a la gente, yo falsifiqué mis documentos. O sea, que tenía papeles que decían que yo tenía sobre 18 años para que me dieran la licencia de luchador profesional. Pero no era tonto, yo nunca me atreví a falsificar lo de Nueva York, porque en Nueva York la pena de cárcel era grande, entonces se le agarraban con papeles... Entonces, en Nueva York no luchaba, en Nueva York yo ayudaba a promover los eventos. Pero en Nueva Jersey... Ah, o sea, que tú estuviste en el mambo de vender eventos desde adolescente. Sí, sí, y yo, en los tiempos que tú tenías los parlantes encima de los carros, y con el micrófono, y iba por... Las calles más peligrosas era... ¡Lucha libre! ¡Esta noche! A las 8 en punto. Eso era en vivo, porque aunque tú tenías el cartuchito y todo, no es nada como cuando tú te vas al mismo barrio con la gente, y tú agarras el micrófono y la gente se envuelve contigo. Ok, con eso dicho, ¿qué son los ingredientes más importantes para que un evento pueda ser vendido eficientemente? Eficientemente, la credibilidad. Una de las cosas que me ha dado éxito es que, tanto los eventos que he producido en México, o América del Sur, Resident Superstar, o lo que hago a Tanga en el show todos los jueves en Lucha Libre Online, es que la gente sabe que yo, por buscar likes, no voy a vender una mentira, no voy a estar en chismes, sino que voy a decir lo que honestamente está sucediendo, sin faltar el respeto a nadie, y por tener más fama, no voy a hacerle daño a alguien. Tiene que ser una relación con el cliente, en mi caso Lucha Libre, o en el caso mío como ministro, como pastor evangelista, con una persona que esté buscando de Dios. Yo no dejo de ser evangelista, pastor, cuando soy productor de lucha, ni dejo de ser lo otro cuando estoy haciendo lo otro. Así que mi vida es un poquito más difícil, porque las 24 horas al día estoy haciendo Lucha Libre, por ejemplo, anoche a las 2 de la madrugada, hay un joven que está a punto de suicidarse en tal sitio, y tengo que prender el micrófono del Facebook para mandarle una palabra, una oración. Entonces, eso yo lo veo como parte de la credibilidad que la gente tiene conmigo, que me vieron caer, Puerto Rico me ayudó siempre, nunca me abandonó, disfrutaron de mis 15 años como productor en Puerto Rico en la Lucha Libre, cuando llevé la Lucha Libre en Puerto Rico fuera de aquí a espectáculos. Todavía sigo siendo el único productor que te he llenado simultáneamente tres shows la misma noche. En el tiempo que no había lo digital ni nada, traer a los gringos, con la parabólica esa grandota, llenar el Estadio Lubriel, llenar Ponzi, llenar Mayagüez, hasta el soldo hoy no lo ha hecho nadie, porque creo que la gente sabe que cuando yo te digo, si yo te digo, chen, te voy a estar aquí para hacer la entrevista contigo, tú puedes ponerle sello que voy a venir, creo que la palabra de un hombre, la palabra de un ser humano es lo que cuenta. Oye, y puntual, puntual, bien importante. Dijimos a la sella y llegaste yo creo que antes. Y venía del aeropuerto, soltando maletas, alquilamos el automóvil, porque creemos en que no puedo llevar a otro al éxito si no estoy dispuesto yo a hacer lo mismo. Y por eso es que en lo que hago, la palabra mediocridad la saco de en medio, porque mediocridad está el mediocre, y el mediocre es el que medio cree. Entonces yo le enseño a la gente que si usted va a creer en algo, hágalo bien. Si no lo va a hacer bien, mejor no lo haga. Quédate en tu casa y no haga nada. Ok. Eres un chamaquito, tienes 13, 15 años, ya está súper adentrado en el mundo de la lucha libre, pero más en el aspecto de promover y vender espectáculos. Obviamente, por lo que me has contado, hay algo ahí psicológicamente atado a... La lucha libre era mi escapatoria, quizás mental en Ecuador, cuando quizás las cosas no estaban brutales, pues yo veía lucha libre y me entretenía un ratito y me apartaba de la realidad. A esa edad, ¿a quiénes tú veías? O sea, antes en Ecuador, ¿de quiénes tú eras fans? Me interesa saber, y número dos, si alguna vez llegaste a luchar con o contra ellos. Sí, yo creo, lo que tú dijiste al principio, tengo que decirlo, el podcast número uno, yo en las conferencias que damos a líderes y conferencias de matrimonio, yo siempre recalgo que tus palabras tienen poder. Para bien o para mal, lo que tú das vida, tú te conviertes en un padre, un arquitecto de tu destino, cuando tú comienzas y sueltas esa palabra, esa palabra tiene vida, para bien o para mal. Y yo entendí desde el principio que ese sueño a los cinco años de que iba a ser luchador ya estaba dentro de mí. Era cómo yo llegar a hacer ese sueño realidad. Y cuando me esforcé, pasé los peligros de aprender a luchar. Ya a los 15 años, yo ya había hecho giras para República Dominicana, había luchado en el Estadio Nacional de Haití, en unos morenos de 6, 5, 300 libras, que me daban duro. O sea, uno me dio un golpe en el oído, en este lado del oído, que por este lado no escuché como por tres semanas, pero yo le sonreí al tipo como estoy hablando aquí con Chente, como pana, no me hiciste nada. Está todo bien. Está todo bien, no me hiciste nada. Ahora, le di un cabezazo en la parte de la nariz que se la puse más bonita. Eso es lo que se llama, en nuestro negocio se llama el recibo. Se dice que tú no te quejas, sino que si esa es la jungla que ellos quieren vivir, pues entonces tú tienes que ser león en esa jungla. Y aprendí desde pequeño a que los sueños cuestan. Y entonces me metí en esa parte y después las cosas, huracán Castillo, padre, que en paz descanse, un cubano que fue de los más famosos en Puerto Rico, llegó a luchar como Fidel Castillo y maravilla, era como Raúl Castillo, el personaje de los hermanos Castro en El Extranjero. Ese era el tipo que era difícil que tú lo frenaras en el ring. Uno de los mejores cuerpos que he tenido en la lucha libre del Caribe, unos conocimientos de la lucha que se llama Pistola, la lucha que te da un saludo y de momento te vuelve como un pulpo. Tú no sabes ni cómo te enganchó, el brazo tuyo está por acá y todo. Pero por alguna razón le caí bien y cuando luchó conmigo en el Parque Cidoro de García de Mayagua, habían como 3.000 personas y ese tipo me hizo lucir a mí que hasta yo me creí que era bueno porque el tipo me hizo lucir tan bien y los luchadores que entraban con él al ring y él los detenía, no los hacía lucir bien, no lo podían creer. El tipo estaba volando por los aires, hicimos una lucha tremenda. O sea, me dio un paso al estrellato. Cuando tú luchas, luchabas contra un contrincante, obviamente, con quien va a luchar, pero se siente como un esfuerzo, como un juego en equipo. Sí, porque él te da... O sea, para tú echar para adelante tienes que jugar en equipo. El profesional cuida al otro profesional y el profesional entiende mi filosofía es que tú me invitas a tu programa. Si no voy a venir para ser un buen invitado, mejor te digo, gente, mejor no lo hacemos porque estoy perjudicándote lo tuyo, tu sueño. Entonces, en la lucha libre, acoplarse con alguien y deleitar a un público es como cuando tú escuchas una buena música que tú sabes que no hay fallos. La lucha es como eso, es como una ópera donde está el bien y el mal, donde está el villano, donde está el técnico y cuando tú te pones en el ring con alguien que respeta al público y respeta su profesión, tú puedes crear una obra maestra y eso siempre ha sido. Yo creo que lo mejor que ha tenido Hugo en el ring es que siempre he querido dejar a mi oponente bien. De hecho, miré tu pelo porque me recordó cuando yo era el muñecazo, Hugo Sabinovich, el pelo mío era más o menos así con el mullet y todo y yo sacrifiqué mi pelo en el Coliseo Roberto Clemente en 1987, 15.000 personas en el lugar. Teniendo yo el control de la empresa, siendo yo el productor, yo sacrifiqué mi pelo más cara contra cabellera porque el profe que era el malo de la película, era el hombre con la incógnita, yo entendía que una victoria sorpresiva contra la persona que la gente decía no, él no va a perder la cabellera porque ese es el sello de Hugo y es la primera vez que hablo ampliamente de esto, esto no me gusta contarlo, pero ya que estoy contigo quiero que la gente sepa que perder mi pelo en esa ocasión fue jugar en equipo. Sí, y además fue un reto porque verdaderamente cuando Sansón perdió la melena era como básicamente lo que le pasaba a Hugo, la melena era parte de mi vida, o sea, mi pelo, todo, pero yo entendí que la lucha era más importante que mi pelo y cuidar al profe era más importante que mi ego propio y ese día aprendí a enterrar el ego que si iba a ser lo que yo quería hacer con la lucha libre tenía que demostrarle a otros que yo soy el primero en que puedo sacrificarme por el bienestar de la historia del fanático y eso es lo que ha pasado aquí, lamentablemente los egos y la irresponsabilidad ha destruido el marco de un mercado grande porque el fanático está, la gente de Puerto Rico ama la lucha libre pero están cansados de que le mientan y de la parte tan mediocre en cuanto a presentar y producir eventos y por eso es que tengo ese tipo de misterio manía aquí. Eso de y quiero hablar de misterio manía pero eso del ego está bien interesante porque hace como dos o tres semanas estuve en una entrevista y hablamos profundamente del ego y lo he mantenido en la mente y yo he estado dando como unos talleres de cómo crear contenido y cómo ser un blogger y llegué a una conclusión que es que lo único que nos detiene es el ego porque frecuentemente personas que quieren emprender y empezar a hacer un podcast o hacer un vlog o empezar a hacer contenido y todo el mundo dice si gente lo hace yo lo puedo hacer pero no saben el proceso. Claro, es complicado es súper complicado pero hay algo que te detiene antes de llegar a eso que es que y si no me sale si me sale mal y si lo hago mal qué van a pensar de mí eso es tu ego diciendo un montón de gente me va a ver yo soy bien importante yo los voy a decepcionar tú no eres tan importante bájale empieza a hacerlo y no tengas miedo de equivocarte si te equivocas puedes en la marcha ir descifrando cómo es que se menea el mambo creciendo hay que crecer ahorita mencionaste a Misterio Manía que es un tributo al Mesías ¿qué es eso? Misterio Manía han sido eventos que he presentado en América del Sur han sido llenos absolutos allá es la primera vez que una empresa latina en este caso chilena llevaba a luchadores como los Hardys Jeff y Matt Hardy a un rey misterio y correr el evento con luces sonido pirotecnia y con historia porque esa es la parte yo me considero que soy un storyteller en la lucha libre tú vas desde la primera lucha hasta la última y tú vas a encontrarte con los ingredientes que llevaron a que la gente se enamorara de la lucha libre tanto en la Dolly Dolly donde fui productor y narrador por 18 años como en Puerto Rico y es que siempre le doy la mezcla de lo que el público quiere ver la lucha libre es prácticamente el único lugar donde no se hace lo que el cliente quiere en Estados Unidos el cliente siempre tiene la razón el ego de muchos promotores muchos luchadores es ir por lo contrario es lo que yo quiero hacer entonces lo mío no es lo que yo quiero hacer es que yo puedo hacer para que Misterio Manía Tributo al Mesías septiembre 23 desde que tú entres si Chen te va aunque no has visto mucha cartera te dice ¿sabes una cosa? quizás esto no es lo que me guste a mí pero esta gente está esto ha sido una buena trama esto es una cartelera esto es una cartelera entonces Misterio Manía Tributo al Mesías es contratar luchadores como Rey Misterio que cuesta pero no traerlo por traerlo sino dale la producción o sea yo te trabajo los viñets te trabajo los videos ¿qué es un viñet? viñet significa que cuando antes salía el luchador sale en la pantalla del local del coliseo algo que en menos de un minuto en música y narrativa como un perfil sí diga este es Rey Misterio este es el hombre de la serie 19 y por qué él es Misterio Manía entonces ahí te saco a los rivales que en este caso la lucha estelar es una lucha de eliminación de cuatro que son yo podía haberlo dividido y ahorrarme dinero pero tengo a cuatro luchadores en una sola lucha porque quiero dar a la gente un manjar que no lo ven todos los días es Rey Misterio enfrentarlo a MVP un ex WWE también contra el hombre de los músculos de lucha underground que es Cage contra un boricua que está causando sensación que es Mecha Wolf 450 y según tú vayas eliminando a uno hasta que queden dos y ahí solamente queda uno como vencedor y luego le tengo al homenajeado que es Ricky el Mesías Bandera en Bayamón que es su ciudad y a mí me da a veces como wow me siento mal que un luchador puertorriqueño que se ha mantenido por más de 10 años siendo campeón mundial en empresas grandes en Estados Unidos en lucha underground en AAA nadie ha hecho nada o sea tiene que venir es que tiene que morirse la gente se tiene que morir para que le hagan tributo yo lo traigo a Bayamón y no solamente lo traigo a darle el tributo sino que lo pongo en el ring con otro luchador que es otro ex WWE que es estrella ahora en acaba de hacer su propia película también Johnny Mundo estamos hablando de dos atletas gente que cuando suene la campana con el talento de ellos con la historia que tengo para esa lucha la gente se va a quedar como mordiéndose las uñas ok entonces aparte de eso tengo a una boricua que es la campeona mundial de wrestling superstar estrella de lucha underground contra una canadiense que le llaman la güera loca que triunfó mucho en México talla dos chicas muy lindas pero que cuando yo las presenté ellas en Monterrey México se robaron el show entonces ahora las traigo y se los he dicho a los muchachos tengan cuidado porque si no le van a robar el show ok entonces tengo a Apolo al chico ilegal chicano en una lucha que se llama reglas extremas y tú puedes esperar golpes con zafacona de basura paloquendo porque es extrema todo vale entonces tengo tres parejas los campeones que son supernatural uno es gladiator angel el otro es hellspan que es como diabólico y ellos entran con una música estilo undertaker con tres monjes blancos tres monjes negros es algo bien tremendo y se enfrentan entonces a chicano a Apolo y a thundere y lighting que para mí son una de las mejores parejas que he tenido en Puerto Rico lamentablemente los señores Carlos y el señor Yovica nunca han sabido producirlos bien y esa noche yo tengo el privilegio como productor de ponerlos en algo donde yo voy a darles la oportunidad para que en su propia casa en su propia isla porque los tuve ahora en una cartelera que produce Lucha Cancues en Orlando y ellos mismos se sintieron maravillados porque es como tú los tratas y como tú los comportas entonces esa lucha y también tengo al sensacional Star Roger y al más extremo Cuervo contra Mike Mendoza y el hombre que está de moda Angel Passion en lucha de escalera con un maletín el objetivo es alcanzar el maletín con el contrato hacer los retadores al título mundial en pareja pero tengo pareja de talentos jóvenes puertorriqueños que también no se ha hecho nada con ellos y esa noche con este marco de grandes estrellas que vienen internacionalmente yo les estoy dando un lugar para que se roben el show y para que otros promotores amigos míos de otras empresas vean el talento que hay y que se les abran las puertas entonces tengo a Sabio Vega lo tengo como el hombre dinamita que era el personaje antes de TNT Sabio Vega estuvo en este podcast pues imagina entonces Sabio Vega es el hombre dinamita el que me quitó la cabellera es el profe entonces la jugada en este caso es que el profe va a estar con el hombre dinamita y mi monstruo mi máquina Monster Pain yo voy a salir como manager pero no como ahora como Hugo no como el pastor evangelista sino como el muñecazo de ese tiempo una estrellita como lo que yo usaba el brillo en la cara entonces voy a salir a manejarlo por una sola noche Hugo es el muñecazo entonces ahí sale Hugo porque el muñecazo es tu personaje más famoso si el muñecazo y la octava maravilla del mundo la octava maravilla del mundo llenó en República Dominicana y el muñecazo fue el que llenó con Abdullah de Butcher Abdullah de Butcher el personaje de los rudos más sanguinarios y que tú lo manejaste también más de ocho años era mi monstruo pues esa noche mi archirrival está en esa esquina el profe yo estoy en la otra y es un marco es un marco tremendo y cada lucha tiene su historia y cuando el público vaya va a quedar complacido porque yo no presento una cartelera para llenar el lugar yo presento la cartelera para tener el éxito pero es para que la gente se lo disfrute porque el éxito mío no es solamente es en llenar porque estuve con Abdullah de Butcher 18 años nosotros metíamos sobre 90 mil personas en un Wrestlemania y llevé la lucha libre y yo produje me sentaba como estamos aquí en este estudio con los chinos con los coreanos con los japoneses y pasaba ahora enseñándole a ellos con traductor cuál es la lógica del negocio de Dolory cuál es el mercado porque si tú no entiendes el producto que estás vendiendo mejor retírate y lamentablemente lo que está pasando hoy día en la lucha gente es que cualquiera es promotor cualquiera es luchador entonces estamos viendo gente que no debe estar haciendo lucha haciendo lucha y un público frustrado porque quieren verlo pero no tienen un buen producto por lo que veo evidentemente tú te destacas con el micrófono lo sabes desde que tienes 15 años y por lo que he escuchado hay una cepa de luchadores que no se destacan que son más técnicos que teatrales por no encontrar una mejor descripción cuán importante el micrófono a la hora de vender y entretener ya en el espectáculo muy importante de hecho Misteriomanía tributo al Mesías septiembre 23 en la Pepín Cestero de Bayamón ese es el arte de Hugo como producir es que le doy vida a estos tremendos luchadores pero también los enfoco para que tengan una visión de que tú puedes hacer la maniobra más grande pero si no tienes una expresión si no sabes dominar el micrófono si no tienes un contacto con el público si tú no puedes llegar a tu cliente por más bueno que tú seas en lo que hagas sea un podcast sea lucha sea actor nunca vas a llegar porque tú tienes que ganarte el corazón y el respeto del público entonces para mí lo importante es cómo tú les enseñas a ellos disciplina porque ahora con esto de las redes sociales ha causado cambió el juego sí, cambió el juego entonces a veces por ejemplo si alguien dice está viendo este podcast contigo de repente dice mira que gordo está Hugo entonces yo voy a mi esposa rubia me dieron que estoy gordo entonces ¿qué es lo que pasa? que nos concentramos en cosas que no tienen si te molesta que te digan gordo pues entonces métete al gimnasio yo tengo que ir al gimnasio cuidarme pero si tú vas a pelear con tu cliente y entonces ahora vas a causar revuelo para ganarte unos likes porque peleaste con un fanático entonces ¿dónde está tu ética como profesional? sí ¿y dónde está tu norte? tú no se supone que estés perdiendo el tiempo haciendo eso si te critican mira que te critiquen pero que lo que tú hagas es excelente yo digo a la gente yo no soy perfecto pero busco en todo lo que yo hago ya sea como evangelista pastor ya sea como productor como narrador yo estoy todos los días aprendiendo yo estoy todos los días buscando lo que hacer oye ven acá no has tenido problemas en la mente de personas que dicen pero ¿cómo que tú vas a ser pastor chicos si tú estás arrancando de la cabeza y tú estás promoviendo la violencia? mira ya vamos para 19 años como evangelista mi esposa y yo para 11 años como ministros y eso es todos los días y usualmente no es la gente que no conoce a Dios es la gente que ya conoce a Dios los que más te critican entonces yo dejé que eso me molestara porque al principio Diana y yo queríamos buscar cómo alejarnos de la lucha pero yo entendí después que la lucha es lo que me ha ayudado a tocar el corazón en el nombre de Cristo para tantos jóvenes que hemos sacado de drogadicción de pandilla de prostitución matrimonio y todo en base a que me conocen de la lucha libre si tú no hubieses descubierto la lucha libre tú hubieses caído en el mundo del narcotráfico drogadicción yo no creo que en la parte del narcotráfico pero mi testimonio de hecho hay un hay un video que está ahora mismo en Facebook que lo prediqué en Orlando hace poco en la iglesia en la iglesia de los pastores Abraham y Betliza la pastora que son una pareja que cantan son cantantes pastores y donde yo dije que la droga la droga me llevó a perderlo todo porque tú fuiste usuario sí por favor cuenta ok detente cuéntame todo que tú te metías wow el juego de lo que muchos están en el mundo del espectáculo y todo es que tú crees que ah pues me doy un traguito me doy un poquito de marihuana un pasecito yo me creí ese cuento por años y como por mi constitución yo podía absorber mucho licor mucha droga y después era como el payaso en el circo que te ve en la cara pintada pero por dentro no sabes que estás muriendo entonces yo me creí el cuento de que de que no era drogadicto que no era alcohólico hasta que de momento ya estoy en el éxito en en doli doli y de momento este me convierto en una persona que estoy haciéndole daño a mis hijos a mi esposa mi esposa que es la rubia que está aquí conmigo de momento se da cuenta que ese no es el mismo marido con que ella se casó ya estaba bien metido en las drogas entonces Diana se va de mi vida y de momento el el mundo de la lucha libre era un mundo donde lo utilizaba para pagarme el vicio si si era un intermedio entre nota y nota tú era te gustaba el perico imagínate estos 80 tú tener Wrestlemania tener 90 mil fanáticos estar produciendo quedándote en hoteles de 5 estrellas estar ganando miles de dólares y entonces ibas a un hotel de estos finos y casi no dormías en la cama porque estabas con la paranoia y la pipa de cristal metiéndote 2.500 dólares de cocaína crack a la semana me tomaba dos botellas de tequila casi diario cuando yo no estaba ¡ah, tangana! ahí está John Cena ¡lanza la escuela Rey Misterio! ¡la cuenta del árbitro! entonces venía de momento y la gente veía eso y no sospechaban que en el baño de ese coliseo o de ese estudio de televisión yo bajaba la cadena para que no me escucharan toser y vomitar sangre tuve 2 sobre 12 y me perdí me perdí mis hijos se perdieron por culpa de un mal ejemplo de su padre y de momento era Hugo un hombre que entre comillas era exitoso pero o sea que tu carrera no se vio afectada tú pudiste oh sí o sea tú pudiste mantener era un ¿cómo es que le dicen? eso tiene un nombre que era un funcionabas sí funcionabas como adicto socialmente y como y trabajabas nadie se enteraba nadie nadie lo más horrible de todo es cuando de momento hay esos segundos entre el drogadicto y se encuentra con el hombre porque hay unos hay unos segundos entre el drogadicto que se encuentra con lo que hay de uno todavía los poquitos que queda de uno y hay como ese choque ese clash de momento wow donde he caído y y donde las semanas pasan los meses pasan y ya tú lo que estás es ya buscando yo salí a las calles a buscar peleas a pelear a cuchillos con gente me fui tiroteado la y te impactaron la vida te impactaron las balas sí la vida mía la vida mía la vida mía se había convertido en cómo irme de este mundo o sea la gente tú ves a un artista y de momento dices wow salió en TMC o algo fulano de tal lo encontraron muerto él no murió en ese día él llevaba muertos muchos días yo cuento en mis testimonios que andaba con gente que cuando yo te digo 2.500 dólares de cocaína crack era con gente que no la cortaban eran mis amigos los ampones grandes pura entonces era un veneno puro y yo andaba con ellos en guarda espalda y todo y no sabía que uno de ellos había amenazado a un sargento de narcóticos y a un juez federal que le iba a tumbar las cabezas entonces ahí estaba Hugo en la tangana el productor de Vince McMahon de momento andaba con todos estos ampones y no sabía que me estaban grabando completo y estoy en esa noche ya metido toda la droga y de momento como en las películas rompen las ventanas la puerta entra la fuerza especial entra y el sargento me pone el arma larga en la nariz y me dice en inglés don't move if you move you're a dead man no te muevas si te mueves era un hombre muerto y lo que no sabía el sargento es que yo ya estaba muerto en vida y estaba tan endrogado que ni la pipa de cristal estaba al lado de la ventana no tenía ni la fuerza ni siquiera para tirarla por la ventana a la calle entonces el hombre cuando fue esto eso ya vamos por la gloria de Dios llevo limpio para 19 años Rubio para 19 años entonces de ahí sale los artículos en el periódico el hombre de la tangana el productor de Vince McMahon ahora salgo esposado y con los grilletes en los pies entonces por asociación de lectiva no era ciudadano americano iba a ser 8 años en la cárcel la primera llamada es de recursos humanos me dice Vince McMahon que acaba de ser despedido Diana ya había puesto el abogado de ella para Emma ella creía que yo le había pagado al abogado de ella porque no podía lograr el divorcio conmigo y era que no me encontraba porque estaba haciendo droga o estaba metido en lío entonces ahí caí preso iba a ser 8 años y un hombre que no conocía a Dios que no quería saber de Dios ni de la luz eléctrica creía siendo el preso número 50 de los más peligrosos en Bridgeport con Eric miré al techo y dije Jesús si tú eres real entra a mi vida y tuve un encuentro con un Dios real no con un Dios de religión no con un Dios que está en la cruz con un Rey tan lindo que entró en medio de la oscuridad de mi vida en medio de mi tragedia ese día tuve un encuentro muy real con un Dios que cambió mi destino porque ese día ese día supe lo que era amor de verdad ese día supe que que podía vencer ese día supe que que había un Dios real y en esa misma noche él me me sanó de drogadicción de alcoholismo de apuestas y y créeme gente que yo he visto mis mejores amigos y divas de la lucha y gente importante como se araña en la cara porque tienen están peleando con la drogadicción y todo y él me él me sanó en esa misma noche y para la gloria de Dios llevo 19 años limpio por eso es que tengo la pasión de predicarle a los luchadores a los fanáticos de la lucha vamos a diferentes países tengan dinero no tengan dinero gano lucha gano dinero en lucha produciendo es para invertirlo en esto porque estoy vivo porque un Dios real te salvó me tocó y salvó mi matrimonio ahora damos conferencias de matrimonio pero la pasión mía es real y yo le digo a la gente que yo tengo la iglesia más grande aunque estamos bajo una cobertura de un ministerio grande comunidad apostólica Osana de República de Panamá y Diana y yo damos cobertura a muchos ministerios y pastores la iglesia mía es la lucha libre yo creo que tengo la iglesia más grande porque tengo gente que están pasando por situaciones económicas problemas con los hijos diferentes cosas y entonces no me ven a mí como un pastor evangelista sino como ese Hugo de Atángana y ahí hablamos y esa es mi relación con la gente tú lo dijiste gente yo soy ese amigo soy ese pana soy aquel que cayó vieron que me levanté y que no soy perfecto ni pretendo serlo pero sí estoy apasionado por lo que por lo que hago y me topo con gente linda como tu persona que me da esta oportunidad nosotros ni sabemos aquí en este momento puede estar viendo esto escuchando esto y quizás ha decidido que hoy se va a quitar la vida que hoy va a matar a alguien y de momento dice wow ese mismo Dios que salvó a uno sí porque todo el mundo cree que su situación es única y que es la peor todo el mundo piensa que mi situación digo y estoy hablando yo nunca gracias a Dios nunca he estado en esa situación precaria pero he leído un poco al respecto y sé que uno siente que su situación es única que nadie nunca ha estado que nadie lo puede salvar que no hay manera de salir de ese hoyo y en efecto en tu caso que fue bastante precario bastante malo lograste salvarte oye te tengo una pregunta quiero saber cómo fue trabajar con Vince McMahon wow y cómo fue ese momento que tú tienes este problema que hizo noticia que tiene que haber sido controversial o definitivo cuando yo salgo de la cárcel mis dos hermanas tanto la menor Narcisa como la mayor Ángela Narcisa puso el apartamento y dice tú nunca mencionas eso ya que estoy contigo lo voy a mencionar para la fianza y mi hermana puso otros 20 mil dólares en efectivo y mucha de la gente lo más triste es cuando de momento tú te das cuenta que hay amigos tuyos que están apostando para ver cuánto tiempo antes que tú caigas de nuevo en la droga y eso te duele y tus familiares te sacaron sí entonces lo más curioso está que cuando me toco con Dios en la cárcel comienza a abrirse puertas que estaban cerradas decían que yo nunca iba a volver con mi esposa de hecho mi esposa misma no quería saber nada de mí Dios entra maravillosamente y toca el corazón de Vince McMahon Vince me da una segunda oportunidad y ahí comienzo a ser productor en Univision de WWF Super Astros y la gente decía pero como un tipo que estaba en la cárcel y esto que lo otro el jefe grande del que es Kevin Don él se gana como 4 millones al año como director de WWF unos chavitos pobrecitos pobrecitos decía a mí lo que me gustó de él fue la sinceridad me dijo yo fui el que le dije a Vince que no te daría empleo de nuevo porque por culpa tuya pueden venir y tirotearnos a todos y yo le dije yo te doy mi palabra porque mi palabra vale entonces yo le dije mi palabra vale y Vince tomó ese riesgo conmigo y estuve con él otro de los 18 años estuve con él otros 14 años desde que regresé de nuevo con él volviendo a la parte o sea tuviste más tiempo después después sí porque ya llevaba como 4 años cuando cae esta situación pero comenzar con él era en el tiempo que yo tenía todas estas cadenas tenía el pelo largo así como tú y tenía los aretes yo tenía uno que era como centurión romano yo tenía cosas que en ese tiempo ni los artistas que estaban cool lo habían hecho todavía en las pantallas yo tenía la pantalla con Rubí era como una estrella con dos bíceps ay todavía se mueve todavía queda algo todavía queda una sombra entonces tenía o sea una pantera diseñada para mí y todo esto y cuando me va a buscar el chofer en limusina el chofer es brasileño que Dios lo bendiga siempre el chofer de él se llama Marco siempre me trató con cariño me dice me dice él me dice él mi jefe te mandó a buscar yo soy el chofer de él entonces me dice dijo Viz que la primera semana que tú estás aquí yo voy a estar a cargo de ser tu chofer y otro chofer de la empresa y me llevaba a esa mansión de él la quedaba al lado de la controversial dueña de los hoteles te recuerdas León Hemsley que era que salió con escándalos en Daily News era una tipa que era dueña de los hoteles grandes la casa de ella estaba al lado de él una mansión tremenda yo entro y con el pelo largo y dice si nosotros hacemos negocio quiero decirte que lo primero es que el pelo tiene que cortarse tiene que desaparecer las pantallas todas esas cadenas tienen que desaparecer y tienes que andar con corbata y siempre he sido buen negociante yo le dije no hay problema no lo pensé ni nada yo le dije no hay problema si me lo está diciendo es porque sabe exacto entonces comencé a trabajar con un tipo tan creativo que compartir con él era él me dijo algo que yo siempre trato de nunca olvidarme y él me dice no te puedo enseñar cómo llegar a la luna pero si puedo bajarte de la luna un poco en cuanto a los pensamientos la parte creativa y trabajaba en la mansión yo tenía que estar todos los días en la mansión a las 8 de la mañana y de ahí buena gente buenísimo estricto buena gente yo tuve la oportunidad hasta el día que me fui de la empresa que podía hacer chiste con el hecho mi esposa y yo teníamos una relación a la hija de él que es la princesa de su casa Stephanie nos saludaban nos daban un beso Carlos Cabrera y yo siempre hablábamos el negocio con ella Carlos Cabrera era el comentarista contigo es comentarista todavía hablábamos con ella en español la esposa que actualmente es jefa de administración de pequeños negocios para el presidente Trump Linda McMahon ella era mi jefa yo te digo una cosa ella nos trató también con un beso con un abrazo para nosotros fue una familia pero cuando alguien quiere que yo hable mal de ella yo le digo ¿por qué yo voy a hablar mal? es que te voy a decir lo que pasa él está en una posición tan privilegiada que uno quiere ver yo quiero que alguien me diga mi mamá es un cabrón a mí me encantaría que alguien me diga eso o sea digo porque es es algo spicy no y además además lo que pasa es que es alguien tan importante este hombre me dio consejos a mí me enseñó cómo producir global mi mente estaba siempre como lo hice con éxito llevé la lucha libre en República Dominicana a otro nivel llevé la lucha libre de Puerto Rico en español e inglés fuera de Puerto Rico ahora él me estaba enseñando cómo hacerlo a nivel global cuando tú piensas en un producto global tu mente tiene que ampliarse tus pensamientos tienen que ampliarse y este tipo era un visionario un visionario un hombre que podíamos mirar la parte creativa en ese tiempo le digo a la gente era solamente Pat Patterson Bruce Pritchard Hugo Sabinovich y Jerry Brisco eso era lo creativo lo que hizo esta empresa billonaria fue ese grupito y había veces nosotros podíamos pasarnos cuatro o cinco días trabajando en una idea en un concepto y venía Vince y en dos minutos esto no va lo resolvía wow no va esto entonces tú decías pero espérate una semana completa entonces tú aprendes que no es el tiempo que te tome a hacer algo sino que quede bien que puede ser un mes como puede ser un día o unos minutos que lo importante no es el tiempo que le dediques aunque es bueno siempre dedicarle tiempo sino que la visión esté en el lugar correcto y que esté en el proceso correcto y con él yo he aprendido he aprendido tanto por eso cuando hago el programa con de hecho Javier que es el dueño de Lucha Libre Online hemos hecho una buena química porque él sabe que mi negocio está en y a gente le molesta eso porque a gente le escribe no tú tienes que decirnos algo mal de Vince es que yo le digo Javier es que yo tengo una relación con ellos de 18 años donde cuando nadie me da una segunda oportunidad estuve con ellos 14 años y me enseñaron a mirar o sea yo lo conocí a él cuando estuvo el gobierno él es el único que le ha ganado al gobierno federal dos casos el gobierno federal gastó todo su dinero en él para meterlo preso quitarle el negocio y él le ganó al gobierno federal dos veces muy poca gente lo puede decir yo lo vi a él en momentos donde un luchador trató de matarlo que era Neos el que hacía el expresidiario lo despidió y entró a la oficina y lo estranguló estaba en la empresa no estaba ahí físicamente y esto son cosas que muy pocas veces se habla me mencionaron algo que yo desconocía de esto totalmente esto es una pregunta la persona yo saludo a Willy Disco en la casa que me dijo me dijo pregúntale si tú estuviste narrando cuando Owen Hart Blue Blazer se cayó entrando al ring y perdió la vida gente no solamente estuve en la mesa que es como decir imagínate cuéntanos brevemente qué fue lo que pasó ok el personaje de él era como un Batman y Robin el pequeño ahora no se puede decir enanito la persona pequeña ahora es incorrect es políticamente incorrecto decir enanito el mini mini Max iba a estar siendo mascarado como el Robin de Batman y el Blue Blazer iban a estar juntos entonces la persona pequeñita no hablaba inglés entonces Carlos Cabrera y yo donde quiera que iba la parte creativa y Vince McMahon con ellos en los viñetes que se estaban construyendo teníamos que estar ahí para traducirle al compañero de Owen Hart Blue Blazer lo que iba a pasar se estaba algo tan lindo desde por la mañana en un momento dado de momento Vince hacía que tú te metieras en la visión de un personaje entonces de momento como decían donde está el camarógrafo ahí ahí estaba Blue Blazer ¿verdad? entonces de momento dice Vince ¿alguien ha visto Blue Blazer? y Blue Blazer está ahí pero como era un superhéroe era como que si no estuviera el superhéroe ¿alguien ha visto? entonces él te metía a ti en ese personaje ya fueras Kamala ya fueras Stone Cold Steve Austin Undertaker La Roca él tenía el arte de Vince es hacer que tú te enamores de tu personaje y entonces vimos todo eso vimos el ensayo cuando él baja de arriba en el cable el superhéroe todo bien el problema está en que hubo un defecto en el agarre que es como esta cadena tengo que arreglarla porque ya tiene problemas con lo que cierra ¿qué pasa? cuando estamos haciendo el pay-per-view ya esto es en vivo en pay-per-view estamos narrando y cuando va bajando la persona pequeña ahora Owen Hart Blue Blazer cuando va bajando Blue Blazer algo sucede que tú sabes que está mal tú no sabes lo que ha pasado pero de momento tú ves algo de velocidad y escuchas un ruido grande y es que aunque Owen Hart sabía que estaba a punto de morir hay un árbitro abajo y él está gritando al árbitro para que se mueva de ahí y entonces cuando él cae cae sobre la parte del ring en la adona en el esquinero como decir este es el esquinero aquí está el cae aquí rebota pero fue algo pero tan y tan fuerte nosotros estamos narrando de momento sacan la cámara van a donde estamos nosotros va al público vienen los paramédicos se lo llevan entonces nosotros estamos con un temblequeo porque sabemos que primero la gente piensa que es una historia un ángulo y tú tienes que vender la historia tú tienes que decir se cayó me imagino pero en este caso como no estaba en la historia el problema es que esto no estaba en la historia y tú sabes que algo grave ha pasado ahora lo otro que tú estás rogando es que no sea algo trágico entonces la lucha sigue porque había una decisión para tomar o se detenía el espectáculo o se seguía entonces siguió esto fue en Kansas City estaba lleno lleno un pay per view a nivel entonces en medio de esto cuando comienza la próxima lucha no pasa ni 6 minutos cuando nos dicen en el audífono que Owen Hart acaba de morir quien tiene que hacer el anuncio el director nos dice pero a quien tiene que anunciarlo ahora tenemos nosotros que decirle a la gente que lamentablemente esto no es una historia lamentablemente esto no es una historia de lucha libre esto es una tragedia real que ha sucedido y Owen Hart en el personaje de Ruth Blazer rumbo al hospital acaba de morir ahora te estás bebiendo las lágrimas ahora el show y el show must go on must go on y entonces si tú escuchas la transmisión original tú vas a ver que nosotros estamos pero yo o sea narrando lucha tú ves a lucha tú ves a gigante en el ring con lágrimas en los ojos haciendo la lucha y cuando se va del aire la transmisión aún en el mismo coliseo porque ya la gente ha comenzado a enterarse básicamente de todo era como como que de momento se convirtió en un cementerio y tú veías atrás como un ghost town como un pueblo de fantasmas si quien carajo va a estar gritando de alegre cuando esta tragedia acaba de pasar y tú veías a Big Show que es uno de los gigantes llorando tú veías a Stephanie llorando en el ring y alrededor o sea cuando tú ves a Vince McMahon que es uno de los tipos que tiene uno de los temples más grande yo creo que si lo vi llorar dos veces fue mucho y fue por situaciones como esa y verlo de momento porque él siempre es el líder él puede estar muriendo por dentro pero un líder yo siempre decimos que el líder siempre escoge lo mejor en los peores momentos usted tiene que escoger lo mejor la mejor actitud el mejor comportamiento la mejor decisión y yo verlo ver a ese macho de momento llorando Carlos y yo abrazados los productores estábamos como todo el mundo como tirado en el piso porque la tragedia hubiera sido cualquier luchador pero en específico el hombre que muere es de una legendaria familia lo otro que como ser humano y mucha gente ignoraba esto era el ser humano más cariñoso es el ser humano que no estaba metido en bebida ni en droga todo lo de él era su esposa y sus hijos y les gustaba hacer bromas era un bromista tremendo entonces se apagó una sonrisa ese día y fue algo bueno hasta hoy que te lo cuento horrible horrible porque fue una un fallo en la parte del agarre del gancho porque cuando se hizo las pruebas no se tomó en consideración tampoco la capa la capa de Blue Blazer tenía como encaje de plumas también y de hecho la demanda la ganaron en contra de la compañía que fabricó ese producto de protección pero por más millones que se le dio a la viuda a los hijos a los padres la pérdida humana porque era que nosotros nos perdimos la oportunidad de ver como Owen Hart en mi opinión en mi humilde opinión iba a sobrepasar el legado de Brett de Hitman Hart su hermano mayor que era considerado la excelencia de la ejecución ya Owen había dominado tanto el micrófono y la parte escénica como la parte de lucha que estaba en el momento correcto para él llevar el nombre y la o sea y lo que es el apellido Hart la legendaria familia Hart llevarla a otro nivel y esa noche niños perdieron a su padre una esposa perdió a su marido la familia perdió a a a a a a a pero la lucha libre digo a Owen Hart la lucha libre perdió a un luchador que había vivido bajo la sombra de Brett Hart y que finalmente había llegado a su momento y por eso es que para mí la tragedia duele más porque no vimos más grandes combates de este luchador estamos cerca de la hora quiero hacerte algunas preguntas breves este tú has sido manejador y has sido como oye qué quiere decir estaba leyendo tu wikipedia color commentator a ti te escriben como un color commentator qué es el americano y digo y yo creo que especialmente en el mundo latino debería explicarse eso el tú cuando eres el comentarista no solamente que tienes la experiencia o la expertise en esa materia sino que tienes que ser como un pintor como un picasso en el micrófono y tú tienes que transportarme si yo estoy en la casa o estoy en la radio tú tienes que darle color tienes que darle sazón y opinar opinar color commentator lo dice así porque en el en el slang americano describe que tú tienes que darle sabor a esa posición y el comentarista más que analista tiene que ser alguien que lleve a la persona que está en la casa a vivir ese momento ya sea de fútbol ya sea de teatro ya sea boxeo lucha y lamentablemente hay muy pocos en en nuestra cultura que viva más arriba del ego dejan que el maldito ego ah yo soy el doctor fulano de tal ah yo tengo mi etiqueta y SPM me contrató esto que lo otro y ahora yo soy el que lo sé todo y se olvida que están ahí para entretener para darle a la gente y por eso es que el americano lo describe tú eres un performer exacto hazme sentir bien hazme sentir bien ¿qué te gusta más ser comentarista o manager? wow las dos cosas porque en el manager está como el como el como el niño malo que existía dentro de mí y es que los rudos los rudos son los rudos son los villanos para los que desconozcan los villanos de la película y a mí me gusta hacer por ejemplo el 23 de septiembre voy a salir con mi espejito con el brillo y ahí voy a estar con el espejito antes que salga mi monstruo mi máquina ¿por qué Dios mío me hiciste tan perfecto? ¿por qué señor tú no me diste algún defecto? y va a estar el muñecazo viviendo yo sufro tanto por ser tan diferente quiero ser feo como toda la gente y señalo a toda la gente voy a revivir una noche ¿por qué es eso? porque quiero darle a la gente la oportunidad de que por una noche se olviden de la junta se olviden de de que si estos problemas que si la crisis económica yo quiero devolverles white supremacist si mira una noche donde la gente disfrute de una de las mejores carteleras luces sonido pantalla mejor producción eh eh septiembre 23 Pepín Sestero de Bayón Misterio Manía tributo al Mesías boletos a la venta en PRTicket.com y físicamente en el Cantor Mall en Music Stab lo que estamos y allí lo que estamos invirtiendo 80 en esta cartelera es un ojo de la cara porque afuera de Dolly Dolly no hay ninguna otra empresa que ha podido juntar el talento que tenemos para esta para esta cartelera y las historias que van a ser creadas y yo lo que quiero es que la gente respalde esto además que saben que mi palabra vale y que van a disfrutar de una noche inolvidable que y el ticket de meet and greet es la oportunidad donde tú eh a las 5 de la tarde estás ahí y te retratas con todos los luchadores de Rey Misterio con Cage con todo y firma de autógrafo y se te da un afiche ese ticket vale 100 dólares eh y te garantiza también como un VIP es el VIP meet and greet VIP pero te garantiza que tú vas a estar sentado en las primeras 3 filas de Ringside y eh eh retratarte y firma de autógrafo con los más grandes luchadores además que Hugo es el productor y estoy en la parte de interactiva cuando tú estás entrando para meet and greet VIP yo me tomo fotos contigo como estamos haciendo ahora hablamos un poco con el público ese VIP lo conseguimos también en Pérez Ticket en Pérez Ticket eh tengo otra pregunta tengo otra pregunta y esta también es de Willy Disco Willy Disco es un rapero de 7 pares cojos pero también es fanático de la lucha libre él dice la lucha libre al igual que el que el soccer el fact eh tienes que escucharla con sonido o sea los comentaristas son bien importantes y le añaden a la emoción en tu opinión ¿qué es lo más importante de un comentarista? saber eh saber lo lo primero ¿qué es lo que está vendiendo? si no está informado está en el peor negocio ok cuando algo pasa en el momento alguien te entrega un papel con datos porque a veces yo estoy viendo algún juego o algo y de repente el comentarista sale con un dato que digo eso es imposible que él lo tenga en la mente ok lo que pasa en el caso mío por a mí no me gusta que me den demasiada información en el caso mío mi éxito ha sido porque yo quiero vivirlo al igual que tú impro y lo más lindo es dejar que la pasión salga es vivirte el momento eh siempre acordarte que no es que tú eres Hugo Sabinovich sino que tienes la oportunidad de contar una historia un storyteller y que si vas a hacerlo hazlo con excelencia y haz que la gente se lo goce y tú estás ahí para entretener a un público no aburrirlo no es que tú tengas acumulado a 24 hay gente que creen que porque tienen 30 cosas escritas que vas a hacer mejor trabajo y entonces ¿sabes qué? quieres leerlo todo el problema la gente si quiere leerlo todo ellos entran a Google y en menos de dos minutos saben todo tú dame dame o sea conduce por eso es que muchas veces le dicen el conductor de este programa porque tú tienes que tú tienes que ser el piloto y el copiloto entonces el piloto es el narrador el copiloto es el comentarista y yo estoy como en un bus de turismo entonces el de turismo es mi cliente y yo tengo que hacer que la experiencia de lo que están conociendo sea más agradable para ellos pero no aburrirlos claro tú eres como un tour guide yes ok este ah mira aquí tiene lo del color commentary porque lo he visto anteriormente y es como huevo ok ah tú empezaste como un técnico 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 que se dicen que el bueno el bueno el bueno de la película pero te convertiste en un rudo sí me imagino que ser rudo es más divertido ahora te digo una cosa ser técnico siempre yo tenía la ventaja de que podía andar en los dos mundos sin mucho problema pero honestamente si lo puedo admitir al que le sacaba más jugo yo era el personaje del rudo porque es que si tú conoces a mi mamá que en paz descanse decía mi esposa Diana a la rubia peligrosa que mi madre era un personaje yo tenía parte del muñeca doña Mélida parte del muñecazo parte del muñecazo y la octava maravilla del mundo es de de mi experiencia con doña Mélida porque doña Mélida los criminales a doña Mélida en el barrio le tenían miedo le tenían miedo esa yo tengo un stand up que yo tengo un stand up que habló de eso de que mi mamá era bastante jaquetoncita también entonces de ahí yo yo le saqué jugo de hecho yo te narraba lucha que decía ese tipo es más peligroso que mi suegra o sea que parte de mi narrativa ahí está por ejemplo fuego fuego Shushi llama a los bomberos Shushi es la niña de nosotros es Hugo Camayo que ya tiene 20 21 años y Shushi de ahí que sale cuando está la acción al rojo vivo y digo la acción está al rojo vivo fuego fuego Shushi llama a los bomberos Shushi es parte de mi vida y a veces yo te hago entrevistas donde está Shushi conmigo entonces la gente ya sabe ese Shushi de ahí que sale fuego fuego y siempre digo y aquí les hablo directamente desde Ecuador aquí estamos hoy abre imperio lucha libre en Perú estamos en Wrestling Superstar en Chile estamos en la Pepinza Estero Misterio Manía tributo al Mesías le salve el hijo de Doña Melida siempre es el hijo de Doña Melida porque yo honro a esta mujer que tuvo un sueño ya en los Estados Unidos teniendo dos casas en Ecuador siendo maestra quiso hacerlo lo hizo le tenía miedo a todo el mundo tenía una el personaje de ella era como fuerte pero cuando tú la conocías tú sabías que era tierna era tierna el dinero ella decía no me des una tarjeta de cumpleaños y decía dame los villusos pero los villusos el dinero el mula para que ella usaba el dinero era para mandarse a la gente de su familia necesitada en Ecuador le construyó su propia casa a su madre o sea que yo conocí al personaje que hablaba y al personaje que habitaba en ella y de ahí es que nace muchas de las líneas del muñecazo mi monstruo mi máquina es parte de lo que yo vi mi mamá se la enfrentaba a mi papá mi mamá en la calle te digo en la calle venía alguien y mi mamá con una mirada que mi mamá daba mira te intimidaba yo creo que ahí está parte del éxito del muñecazo yo creo que ahora cuando te escuché hablar yo creo aquí hay un locutor famoso de radial que se llama Walo Walo HD Walo Hot Dog y él también tiene un segmento que creo que dice Walo HD el hijo de Doña Pro y creo puede que esté hablando va Sofía otra pregunta ¿de quién fue la idea de siempre destruir la mesa de la transmisión hispana en la WWE mira Vince McMahon se le ocurre para que sepan en muchas ocasiones la lucha salía del ring y llegaban y podían haber tres mesas de comentaristas los franceses podía estar es más a veces estaban en un resumenio podían estar los japoneses los franceses los americanos ellos iban a la de los hispanos a destruir la mesa pero la culpa la tiene el público porque cuando pasó lo de la mesa se enamoraron del concepto en ese tiempo estaba de modo el programa de unos muñequitos que siempre que se llevaba toda la pela eran unos que llamaban Kenny South Park pues nosotros éramos los Kenny oh my god they killed Kenny acabo de destruir la mesa de los comentaristas en español oh my god decía JR oh my god they destroyed entonces la gente se enamoró de eso y si se iba terminando el pay per view y no había pasado lo de la mesa la gente comenzaba table table Spanish table y entonces ya la gente lo pedía y se convirtió como algo pero ese relajito de la mesa ahí una pauta brutal cuando salía caían los luchadores la nariz me la rompieron en una a Carlos China le rompió un dedo la rodilla era una zona peligrosa porque estos luchadores son de 280 libras el truquito de la mesa romperse no es tan fácil como lo que la gente cree pero la gente se lo vacilaba y hay segmentos en Google todavía donde está la mesa de los narradores rompiendo y hay en YouTube el WrestleMania 19 donde Hulk Hogan me pega a mí con la silla mira ah yo sé esa historia que le iba a dar a Vince Vince salió y la silla te dio a ti y punk tres y trescientas y pico de libras cuando Hulk Hogan era Hulk Hogan y en la vieja escuela que el tipo me puso los ojos en blanco y era un secreto de estado porque era you took one for the team le dicen los americanos ese era un sacrificio por el bien de la lucha pero esos momentos son los momentos que llevaron a la lucha a un monstruo global ajá y es lo que lamentablemente se ha perdido no está pasando en Puerto Rico y es lo que queremos hacer aprovechando tu sección decirle a toda la gente que estamos con el programa de Chente de que nos respalden les digo económicamente hemos invertido un dineral y va a haber luces producción queremos que ustedes nos respalden porque la meta es regresar en el 2018 con una cartelera aún más grande pero los que se quejan de que no hay buenas carteleras en Puerto Rico ahora tienen la oportunidad de respaldar esta esta cartelera los precios desde 15 dólares comienza la cartel perdón desde 20 dólares comienza la cartelera desde 20 y luego 60 y 100 dólares estamos hablando desde un rey misterio en la cartelera hasta ver lucha de escalera lucha extrema tener ahí tenemos nuestra propia anunciadora viene la anunciadora oficial de lucha underground Melisa Santos hasta una anunciadora de unos programas de lucha de Estados Unidos la traemos o sea que no te traemos la sobra no te traemos dos luchas estelares te traemos una cartelera y lo que queremos es que la gente es más que después de esa cartela a usted le escriban a gente y le digan si les cumplí o no lo que les prometí porque quiero mi idea es triunfar en esa cartelera para que promotores de afuera de México de Japón de otros sitios vean el talento puertorriqueño y así como como Apolo lo está haciendo como está Ricky ¿Quién es? ¿A quién tú ves integrándose al salón Boricua en el salón de la fama? Wow Carlito Carribean Cool debe estar ahí Rey Misterio digo Rey Misterio no es Boricua pero Rey Misterio debe estar ahí de los luchadores si se respeta la ideología de que no tiene que ser necesariamente doli doli yo creo que lo que está construyendo el Mesías Ricky Bandera lo debe llevar ahí y creo que en el caso de Apolo si Apolo sigue en estos años con la gira ahora mismo va a estar en Austria ha estado ganando campeonatos en el Medio Oriente es de los pocos luchadores latinos que tienen esa estatura y él es puertorriqueño e hijo espiritual mío también aceptó a Cristo conmigo que yo creo que tiene un gran potencial de poder llegar al salón de la fama y yo quiero que tú sepas gente hay buenos luchadores puertorriqueños el problema no es de los luchadores puertorriqueños el problema es especialmente la de Carlos y Llobica que de momento se descuidaron perdieron el norte perdieron la visión porque aquí hay un talento respetado usted le dice a alguien luchadores puertorriqueños y dice no esos tipos saben de hecho mi campeona mundial es puertorriqueña y Belis lo que te quiero decir es que la culpa no es del luchador puertorriqueño el talento lo hay lo que no hay es quien quien los pueda producir correctamente y que les pagan o sea no les pagan yo soy de las personas que fuera de doble ley yo me considero que soy de los productores y la rubia es la que hace los cheques que te puedo decir yo soy de los mejores que pago en esto porque es que tú no puedes predicar en calzoncillos ajeno tú no le puedes decir a la gente haz algo y después tú tienes la oportunidad y le falla cada luchador que trabaja conmigo nosotros lo tratamos como es más nosotros podemos decirlo públicamente que el sueño más grande Diana y yo como productores o promotores de lucha es tratar a los muchachos y las muchachas también para entusiasmarlos a que se enamoren más de esta profesión y yo ser la persona que les puede abrir puertas a mí me gusta abrirles puertas mira que fulano vaya a luchar hasta el sitio y nunca gente yo nunca le he cobrado un porcentaje a nadie antes de conocer a Cristo y menos después de conocer a Cristo el sueño mío siempre ha sido de que ellos y ellas puedan vivir lo que yo he tenido la oportunidad de vivir no hay nada tan lindo que cuando tú ayudas a un compañero o una compañera y tú dices wow yo fui el que le abrió esa puerta o sea que que tú lo veas soñando eso es lo más lindo que tú le recomendarías a alguien que quiere vivir de la lucha libre wow primero si es posible si no puedes terminar unos estudios académicos que por lo menos adquiera una buena profesión que esté al día con los retos hoy en día tienes que buscar lo que sea digital el campo de la salud en el campo todo lo que tiene que ver con computadora que sea realista y antes de que se meta de lleno a la lucha tenga algo de dinero ahorrado una buena carrera porque esto es como una lotería hay tantos buenos talentos pero no hay demasiadas plazas abiertas y para vivir de esto no es lo más fácil por el hecho de que no hay tantas empresas como antes y lamentablemente hay empresas que no le pagan a los talentos y ahí sufren las familias sufren los mismos luchadores que se sienten después frustrados yo siempre le he dicho a la gente usted asegúrese de que usted tenga por eso me gusta el fútbol americano lo de la NFL porque tú los contratas en el fútbol universitario y la mayoría de ellos les obligan que tengan un grado académico para que tú tengas una carrera además que la NFL tiene una pensión y todo lo demás pero es que la lucha libre yo conozco luchadores que a los tres meses se han lastimado lesionado entonces ¿qué vas a hacer después? tú tienes que tener algo que tú puedas decir this is my second job porque la lucha libre no te va a durar para siempre y lo otro es que no hay garantía que tú vas a triunfar muchas veces no tiene que ver siempre el talento sino que hay muchos luchadores que tú los pones en primera lucha y son fabulosos los pones en segunda lucha son muy buenos los pones en el estelar y desaparecieron el frío escénico es como un actor que tú lo ves en el reparto y es tremendo y me imagino que lo que me dijo Javier que tú eres stand up un comedian si tú no puedes enfrentarte al fear de ser rechazado por un público que de momento te va a sacar el monstruo en la noche el luchador y la luchadora tienen que tener eso en mente que no todos quieren que tus sueños se hagan realidad segundo el sueño no va a ser fácil y tú tienes que estar listo para batallar los fracasos lesiones yo le digo a la gente sé lo que es dormir en un hotel de cinco estrellas sé lo que es estar en una cárcel pero también sé lo que es estar mientras me había en televisión yo estaba durmiendo en un garaje abandonado en la calle Post de Mayagüez porque el promotor había perdido todo no te había pagado no no había perdido todo en el casino Arturo Mendoza lo había perdido todo en el casino yo estaba haciendo aquí lucha libre en Puerto Rico exitoso y de momento no me pagaban la empresa por eso me fui a Estados Unidos y la gente decía pero como este tipo es el que está en WAPA sábado y domingo pero no no se me estaba pagando y entonces como tú vas a ir a tu casa a decirle hiciste lucha sábado y domingo se llenó un estadio y tú no tienes nada para enseñar al respecto entonces el luchador tiene que aprender que muchas veces tú vas a tener que lidiar con situaciones donde las promesas no se cumplen y usted tiene que demostrar quién es usted llorando un poco y luego siguiendo hacia adelante para que ese sueño se haga en realidad y aprender que todo tiene que ser por escrito porque si no es por escrito si no es por escrito yo nunca te dije eso así que si no está escrito nunca existe muchas gracias Hugo ha sido un placer me honra que hayamos tenido un momento súper triunfal repito Corillo esto es bien importante se mencionó en la entrevista pero accedan lucha libre online en todas las redes yo creo que primordialmente yo sigo a lucha libre online en facebook para enterarme de todos los eventos eventos con misterio manía tributo al mesías cuando es de nuevo ricky el mesías bandera septiembre 23 en la casa de la lucha libre la pepina estera de banyamón si te gusta lo que Hugo ha hecho a través de los años en puerto rico en wii en américa del sur en méxico ahora en mi segunda casa en puerto rico por una sola noche solamente vengo una vez en el 2017 y una vez en el 2018 ven y disfruta de un evento histórico donde tú vas a disfrutar de la fiebre y la pasión vive la lucha en misterio manía tributo al mesías muchas gracias yo te bendigo a tangana 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 ¡Gracias!